Bueno, 24 de noviembre y me llevo esta caja. Mi destino, ciudad, oposición, he viajado por PCC, Obracero, creo que es mi pin, y ahí es, para reclamar. Vamos a abrirla, y me llego, unos audífonos, de Coca-Cola, no sabía que estaba escrito nada, pero bueno, estoy ganado. No me llego ninguna información, pueden ser, pero piensa que yo me había ganado no sé cuánto. Bueno, esta fue la llegada de mis audífonos Coca-Cola. Gracias. 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 Gracias.